Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Piña y sean todos bienvenidos a una nueva serie aquí en mi canal Piña Plays. En esta ocasión chicos les traigo Resident Evil 0, excelente título de terror que salió en el año 2002 para Gamecube. Y por supuesto les traigo su versión remasterizada que salió en el año 2016 para las consolas PC4, F1 y por supuesto también salió su edición de PC. Así que después de haberles dicho esta pequeña info, ¡comencemos chicos! Opciones, a ver, pantalla amplia, utilice el formato de pantalla 16.9, pantalla original, utilice el formato original 4.3. Ah, qué raro. Controles, nuevos controles actualizados. Controles originales, lo voy a dejar en alternativo mejor. Subtítulos, mostrar subtítulos o no mostrar, ¿sí? Voy a mostrar, ya. A midwestern town in America, Raccoon City, a solitary island far off in the sea, Rockfort Island, an island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the international enterprise umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? When was it established? By whom? And how was the T-virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the mansion incident. What the fuck? Mira que interesante. Jaja, de verdad. Así que este título nos narra los acontecimientos anteriores al primer Rosy de Neville. Que bacán. Que bacán. Así que hay que tomar bastante atención, chicos. Para ver lo que puede ocurrir. What the fuck? Hablando de tomar atención, jaja, claro. What the fuck? What the fuck? What the fuck? It began as a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. And... Never stood a chance. Ah, no puedo creerlo. Jaja, qué mala suerte, Dios. Le explotó el motor del helicóptero. Y el Justin templó careta, ¿saben? Cuando explotó. Jaja, Dios. Se los devoraron. Así de directo se los devoraron. Dios. 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 Señor, Billy Cohen. Ex-Lieutenant, 26 años. Court-martialed and sentenced to death July 22. Prisoners to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs. And that scum murdered them and escaped. All right, everyone. Let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Monitoring to guard us... Keep your guard up. Ay, por favor Oh, sí, el tren que vimos anteriormente De verdad, chicos, la música no ayuda en nada, ¿saben? A ver, la puerta hacia la supervivencia se ha cerrado Ya no hay vuelta atrás Ay, Dios, esas frases dan un poco de mal rollo, chicos Está cerrada, ya, no importa La puerta del vagón restaurante está cerrada, es imposible entrar Hay equipaje tirado por todo el compartimiento Los asientos están manchados de sangre Ah, chicos, antes de seguir, déjenme ver Qué botón es el estado del personaje, a ver Ah, era con el cuadrado, bien Después de apretar casi todo Bien, perfecto Ah, chicos, sigamos Hay equipaje tirado por todo el compartimiento Los asientos están manchados de sangre Dice lo mismo Ya, mejor voy a seguir Sí, mejor Ay, Dios santo, chicos Estos juegos Por qué me dan tanta No sé Para hacer corta lo que iba a decir Me da como nervios, ¿saben? Ya me estoy arredando la blu Dios De verdad estoy súper tenso, chicos Y es la primera vez que juego este remake O mejor dicho, este remaster No es un remake este No es como el Resident Evil 1 que soy yo para Genchu Este es Originario de GameCube Bueno, dejando de lado eso Toma Ya A ver, voy a revisar simulición por acá Antes de que vengan esos zombies Hay manetas tiradas por todas partes Bueno, me diga yo Ya, vamos Ay, Dios santo Dios santo Me decían que estamos jugando el modo difícil Dios Hay que ser valiente ¿Por qué no? A ver La intensidad de lluvia está dejando Pasa un chaparrón Si vamos a jugar un juego de terror Juguémoslos En su máxima capacidad En su máximo esplendor No juguemos cosas de niñita, chicos Dios Seguro que han atacado a este pobre desglaseado mientras dormía Tiene el cuerpo cubierto de una sustancia viscosa Las gotas de lluvia golpean con fuerza la ventana ¿Cuándo parará de una vez? No lo sé Diario del pasajero al tiro Ay, qué bacán 14 de julio Hoy hemos recibido órdenes del jefe Nos ha encargado la inspección del laboratorio de las montañas Nos hemos organizado en dos grupos El nuestro abrirá paso e investigará lo ocurrido con los experimentos abandonados 16 de julio Por desgracia, los experimentos para la producción del arma biológica tipo I-139 Tuvieron que interrumpirse para proceder con esta investigación Lo mismo ocurrió con el tipo I-139 Todavía hay mucho que desconocemos sobre los efectos del virus de lustracio Aún quedan muchos aspectos interesantes que estudiar Se ha comprobado que bastan unas pequeñas dosis del virus Para provocar cambios considerables en la densidad, tamaño, reproducción de toxinas Y desarrollo de la capacidad cerebral Cambios que varían según la especie y las condiciones nutricionales de los individuos Si estos efectos llegan a controlarse, podríamos crear un arma muy poderosa Sin embargo, la repentina síntesis de la membrana ocasiona cierta fragilidad Y algunas zonas resultan bastante vulnerables Lamentablemente, una de estas zonas es la cabeza huye Me pregunto si en el laboratorio al que nos dirigimos estarían investigando sobre esto Sería muy útil encontrar datos y muestras que nos ayudarán a avanzar en nuestros experimentos 19 de julio Por fin se acerca el día La emoción es cada vez mayor Los periódicos de Raccoon y todos los canales de televisión Se hacen eco de los extraños asesinatos ocurridos en las afueras de la ciudad No puede ser el virus No, es imposible Pero y si No, no puedo preocuparme de eso ahora Tengo que centrarme en la investigación y asegurarme que todo sale bien Ya parece que estaban medio preocupados A ver, ya está bien ¿Cómo no van a estar preocupados si Todo el bosque de Raccoon está lleno de monstruitos? Pobre tren Los pasajeros murieron a causa de eso De los monstruitos Dios santo Qué bélico Saben de verdad Qué bélico Oh, qué bacán chicos No parece que haya nada útil A ver Coger cinta de tinta, por supuesto Bien chicos, tenemos una cinta y ya Ahí después voy a dejar guardado Voy a investigar un poquito de ese encuentro Como dije Y como iba a decir, mejor dicho Algunos recursos Y ahí guardo A ver Ordenes de investigación Dios santo, yo estoy hablando enredado Estoy súper tenso Machadas de sangre De algunas partes son ilegibles A ocho millas al norte De la ciudad de Raccoon Y las montañas Alclay Está el centro de formación De nuestra empresa Ha permanecido cerrado Durante varios años Hemos llevado a cabo Un estudio preliminar Para su reapertura Ok La primera unidad de investigación Ya está desplegada Y ha empezado a recabar información En estos momentos Me ha ido en camino Para unirme con ellos Los siguientes datos son Extractos de las memorias De Y la primera Investigación Una cosa así Dice acá El resto del documento Es inégible Ya no importa Tenemos una plantita Quiero que no importa Por supuesto La vamos a coger No pasa nada Ya Ah si Como dije Iba a guardar Es una máquina de escribir Quieres guardar datos Por supuesto Ya que estamos jugando En el modo difícil Tenemos que guardar Los datos constantemente Chicos 9BK1 Calma Excelente Ya Entonces ahora Tengo que seguir Investigando Eso no fue del modo difícil Saben Que hay poca munición Hay que estar pendiente Si aparecen más zombies Hay equipaje Lleado por todo El compartimiento Ok Vamos Está cerrada Y no se puede abrir En la puerta O en la oficina del revisor Está bien Así que Oficina del revisor Restaurante Bodega Y ahora Está cerrada Un lector de tarjetas Quizás la puerta Se abra Con la tarjeta Correcto Ok Tenemos que obtener Tres objetos Bien importantes Como en todo Resident Evil Siempre va a haber Puertas cerradas A ver El cadáver De este empleado Del tren Ha sido brutalmente Despedazado Tiene algo En la mano Bien chicos Una llave Ahí hay que ver Para qué servirá Oh No Hoy en el caja Es tuyo No Pero lo dudo, si no hubiera disparado, claro. What the fuck? No, 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 no. Ay, perritos chicos, al estilo perritos, dios. Cuidado. No, pero como, si uno quería disparar. Toma, como estoy, de salud. Estoy bien hasta el momento chicos. No. Toma, uy dios santo chicos. Bien, se murió. Ay dios. ¿Cómo estoy? Uf, la tensión. Tengo que borrar esa plantita chicos. No me queda otra. Antes voy a examinar esto. Hay algo escrito en la etiqueta. En la placa pone vagón restaurante. Uh, bacán. De verdad, que buena. Edward hace escasas horas estaba tan feliz. Tiene algo en la mano. A ver. Ah, bien. Perfecto. A ver. ¿Cuánta munición tengo ahora? Bastante. Ya. Ahora nos vamos. Yo creo que voy a dejar de nuevo guardado. Después de esta escena chicos. Como dije, voy a dejar guardado constantemente. Para así evitar que me maten. Y si me muero, puedo comenzar desde los puntos de guardado mejor. Claro. Ya que estamos jugando en modo difícil. Y ya que este juego es nuevo para mi, entonces es mejor ser precavido. Jajaja. Ahora sé en serio. Es mejor ser precavido. Perfecto. Entonces ahora partimos. ¿Cuántas balas me quedan en la pistolita? Tres. Si, de más. De más no alcanza. Hablando en serio. Uh, es verdad. Hay que matar a los zombies que están en el vagón. Oh, Dios. Se me olvidó por completo. Uno de dos. Los esquivamos. Los dejamos inconsciente. O sencillamente los matos. Pero así gastaría munición ya que estamos jugando en modo difícil. Va a ser más complicado chicos. No. Bien. Dios. Arriba, arriba, arriba. Voy a revisar como estoy de salud. Me dieron el tremendo mordiscazo ahí. Jajaja. A ver. Atención. Uf. A ver. Parecen huevos. En torno a ellos se ha formado una película viscosa. Lo siento chicos. Me equivoco de botón. En este juego se corre con el círculo. Se trata de un teléfono antiguo. La línea ha sido cortada. Así que es inservible. ¿Qué hay acá? Aparecen huevos en torno a ellos. Se ha formado una película viscosa. Ya. Así que. Por acá lo dudo. Claro. Por acá no se puede avanzar. Ya. No importa. Y por acá. A ver. Uf. Por la ventana se ve una escalera rota. No sirve de mucho. Ay dios. Voy a tener que matar a esos zombies. ¿Saben chicos? Si. Pero bueno ya no importa. No. 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 plywood. Ay. ь. No. 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 Ahí. Esc Elavia. Parece que no hay recepción, ¿saben? Parece que no hay recepción, ya no importa Me equivoco de botón, vamos Uf, uf, uf Se ha utilizado la llave de vagón restaurante Probablemente no necesites más esa llave Por supuesto que la vamos a dejar, chicos Ay, Dios santo De verdad ya, a esta altura ya, no sé qué pensar, ¿sabes? Ja, 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 ja Esa va a ser peligroso de aquí en adelante ¿Por qué no nos cooperamos? ¿Cooperamos con ti? Escucha, pequeña chica, si no lo has notado Hay algunas cosas bastante emocionadas en este tren Y yo, por supuesto, quiero salir de aquí No creo que tendremos una oportunidad de hacerlo solo La verdad estoy de acuerdo con... Bibi Si me hubiera no me falla Hay un bichito que me está molestando, chicos Ahí sí, adiós ¿Por qué no me acompañan mejor? El nombre es Rebecca Chambers Pero eso es Officer Chambers para ti Aviso para los supervisores Antes de cerrar el vagón restaurante Y tras comprobar que todo el personal ha abandonado el compartimiento Las puertas automáticas deberán cerrarse y cortarse su suministro eléctrico El generador para la puerta automática principal está situado en el techo del quinto vagón Se llevarán a cabo las inspecciones oportunas cuando el tren esté estacionado Tras la inspección habrá de usarse la escalera al fondo de la segunda planta del vagón restaurante Corporación, hombre, la mantenimiento Está bien Ya Entonces ahora voy a subir para ver qué va a ocurrir, claro Dios A ver En la barra hay varias hojas por los pedidos de los clientes Está cerrado No importa No importa ¿Puedes ayudarme, señor? Señor Señor ¿Qué? 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 Eso no es un zombi, chicos No? Para nada No, esto es un zombi ¡Corre! 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 ¡Aaah! ¡Dios santo! ¡No! ¡No voy a tener el químelo de acá, chicos! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No me los voy a enfrentar! What the... ¡Bien! ¡Dios santo! ¡Gracias, Philly! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Bien, Philly! ¡Excelente! ¿Estás bien? What the fuck? A ver... ¡Ay, Dios santo, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¿Qué sé yo, Philly? No lo sé. De verdad que no. ¿En serio? ¿Qué es lo que está haciendo en el tren? ¡Vá y veamos el primer carro de engine. Escucha... Tenemos que cooperar con nosotros desde ahora. ¿Tienes eso? Bueno, no lo sé. ¡Claro, chica! O quizás te gusta ser un cero. ¡Bien! Pero solo recuerdas. Te voy a disparar si te intentes algo divertido. ¡Bien! ¡Bien! Ahora, toma estos conmigo. Si encuentras algo, puedes llamar. ¡Bien! A lo mejor me tengo que devolver. ¿Pero hacia dónde? Mmm... Nos dio una buena pista Billy. Guía 2 de personaje. Cambio de personajes. Cambio de personajes. Puedes alternar entre los dos personajes protagonistas, Rebeca y Billy, para utilizar sus diferentes habilidades y progresar en el juego. El personaje que controle será el principal. El personaje que no controle será el aliado. Controlar al aliado. El aliado suele moverse solo, pero puedes usar R para controlarlo por ti mismo. Interesante. Al elegir aliado, en la pantalla de estado podrás decidir cómo quieres que actúe. Solo. Ambos personajes se mueven por separado. Equipo. El aliado sigue al personaje principal. Ofensivo. El aliado ataca de forma automática. Pasivo. El aliado no atacará. También puedes pulsar la cosita cuadrada del joystick para alternar en tesoro y equipo. Cambiar de personaje. Usa triángulo en la pantalla de estado para cambiar de personaje. Para superar situaciones difíciles tendrás que decidir qué personaje saldría mejor de la toreadera. Intercambiar objetos. Cuando tu aliado esté cerca puedes intercambiar objetos en la pantalla de estado. Elige el objeto del personaje principal y seleccione el comando intercambiar. Personajes. Rebeca. Tiene las siguientes habilidades. Puede combinar hierbas. No se le defiende muy bien. Puede utilizar el botiquín para mezclar sustancias químicas. Personajes. Billy. Tiene las siguientes habilidades. No puede combinar hierbas. Especialmente hábil en combate. Puede empujar objetos grandes. Si el aliado es atacado, ambos personajes morirán al sufrir heridas graves. Echa un vistazo a su estado de vez en cuando. Si un aliado está siendo atacado en una habitación diferente, pedirá ayuda por radio. No dudes ni un momento en ir a socorrerle si necesita tu ayuda. Cooperar con tu aliado. Algunas situaciones son demasiado arriesgadas para un solo personaje. Cuando estés en un aprieto, quizá tu aliado puede echarte un cable. Así que desde mi... Ah, entiendo. Así que aliado. Yo lo puedo cambiarlo con el triángulo. En estos momentos, Billy está mejor. Así que yo podría pasarle un poco de mi munición a él. ¿Saben? ¿Saben? Ya, le voy a pasarle eso. Yo voy a acabarme con 30. Billy se va a quedar con 45. Se va a quedar más munición, Billy, que Rebeca, chicos. Claro. Entonces ahora... Yo me voy a curar un poco. Ya. Ya. Podría pasarle también... Esto. Claro. Voy a jugar con Billy, chicos. A ver. Claro. Voy a ir con Billy porque tiene mejor estado físico. Así que... Rebeca me podría seguir ya que... Al elegir equipo, como decía la guía... Mi... Compañera me puede seguir, así que... Ah, me está siguiendo. Voy a dejar que se quede ahí. Entonces yo aprieto la cosa. Claro. Mejor que se quede acá. Como dije, yo estoy en mejor forma. Así que ahora parece que me tengo que devolver, chicos. Claro. La voy a seguir corriendo mejor. Oh, no. Suelta. Corre. Uf. ¿Cómo estoy? Estoy bien, chicos. Uf. Dios mío, aquí está repleto. Pero, lamentablemente, aquí hay que correr. Aunque no nos guste. Aquí hay que correr munición, chicos. Ya, vamos. Toma. Ya, vamos. Uf, 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 uf. Por el lado, por el lado. Uf. Podríamos aprovechar el viaje, chicos, y dejar guardado, ¿saben? Claro. Hablando en serio. Podríamos dejar guardado. ¿Cuánta munición me queda? Bastante. Voy a combinar esto para que me quede espacio. Bien. Era acá. No sé si estaré bien, chicos, ¿saben? Eh, yendo por este camino, pero no importa. Vamos a dejar guardado, por supuesto. Sí, voy a suscribir los datos mejor. El de dejar guardado en el tercero, pero no dejé guardado, ya no importa. Ok, chicos, ya, chicos. Yo creo que vamos a dejar hasta que este episodio de Resident Evil 0. Espero que les haya gustado este primer episodio y, por supuesto, nos vamos a estar viendo en el siguiente. Así que, por favor, suscríbanse, denle un gusto en YouTube. Y eso ha sido todo, chicos. Así que... Adiós. 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 Adiós.